Buenos días, ISEB les presenta a los titulares del día 22 de diciembre. En lo político, Corte Constitucional admite juicio político a Jorge Glass. Por una minidad de ocho jueces de la Corte Constitucional, se dio paso al inicio del juicio político en contra del vicepresidente de la República Sin Funciones, Jorge Glass, sentenciado en primera instancia por el delito de enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht. Fuente diario El Universo. El presidente peruano apela al fujimorismo para evitar destitución. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, apeló ayer al antifujimorismo para evitar su destitución. Fuente diario El Telégrafo. Ecuador prepara una respuesta contundente ante OEA tras denuncia de Correa. El gobierno de Ecuador anunció hoy que prepara una respuesta contundente ante la Organización de Estados Americanos, OEA, tras una denuncia de supuesta alteración del orden constitucional presentada por ese organismo por el expresidente Rafael Correa 2017-2018. Fuente diario La República. En el ámbito de actualidad, muerte de Emilia desata más incógnitas. La muerte del principal investigado por el crimen de Emilia desató una serie de interrogantes. En Loja la gente preguntó, ¿por qué no se adoptaron las seguridades para precautelar la vida de José Nero? ¿Qué sabía él? Nadie se percató de lo que sucedía. Fuente diario El Comercio. En el ámbito deportivo, José Francisco Ceballos. Difícil que Guillermo Almada acabe su contrato en Barcelona. José Francisco Ceballos, presidente de Barcelona, no descartó que el técnico Guillermo Almada abandone el club antes del 2019, cuando finalizará el contrato uruguayo. Además, negó acercamientos con el colombiano Felipe Cadavid y el argentino Maximiliano Urruti como refuerzos y reveló que son altas las probabilidades de que el salguero cafetero Jefferson Mena no siga en el 2018. Fuente diario El Universo. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.cicep.com.